Hola amigos, les saluda Paco Jauregui, director y coreógrafo de la Escuela de Danzas del mismo nombre. Hoy les enseñaré a bailar marinera norteña. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Palo arriba, todo de punta. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y uno, dos, tres. Y cuatro. Respaldas. Si deseas aprender y perfeccionar los pasos, te invito a una clase gratuita. Escríbeme o sígueme en el canal de YouTube y redes sociales. Muchas gracias.